La vacunación es una medida de prevención de salud pública que juega un papel crucial para salvar vidas. Siendo su valor incuestionable, los expertos señalan que se pueden realizar avances para minimizar su impacto medioambiental. Con el objetivo de buscar soluciones que ayuden a reducir la huella que generan las campañas de vacunación, la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas, en colaboración con el Observatorio de Contratación Pública y con el apoyo de Sanofi, han presentado un informe que destaca cómo desde la contratación pública se puede contribuir a un modelo sanitario más sostenible. La principal recomendación es pensar que cuando hacemos contratación pública hacemos estrategia, que la salud va vinculada a los derechos fundamentales de los ciudadanos, que la vacuna es esencial en una buena cultura de prevención y garantía de la mejor salud y que por lo tanto sostenibilidad y vacuna forman parte de la nueva cultura de lo que debe ser un modelo de salud basado en valor, en inversión y no en mera perspectiva económica de reducción del gasto. Los expertos coinciden en que la huella de carbono que producen las campañas de vacunación podrían reducirse fomentando una compra eficiente y sostenible. La colaboración público-privada puede ser clave para reducir este impacto medioambiental. La importancia de la colaboración público-privada es capital para reducir la huella medioambiental de los programas de vacunación. Por un lado, a través de una utilización sostenible de un recurso escaso como las vacunas, por ejemplo, anticipando las demandas y así minimizando las destrucciones por obsolescencia o, por otro lado, introduciendo criterios medioambientales en la compra pública y eso siempre nos va a estimular a las compañías a desarrollar nuevas e innovaciones en este entorno de medio y sostenibilidad medioambiental. El uso de plástico en los envases, la sobreproducción y destrucción de vacunas y agujas no utilizadas o el consumo energético asociado al transporte y refrigeración son algunos ejemplos del impacto de las campañas de vacunación. La Organización Mundial de la Salud ha empezado a tomar medidas para lograr un sistema de salud más sostenible, ya que solo el sector sanitario produce el 4,5% de las emisiones totales. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, lanzamos hace dos años la alianza ATACH para transformar cómo son nuestros sistemas de salud, asegurarnos de que son más sostenibles y además podamos reducir esa huella de carbono. Los profesionales también pueden contribuir a la reducción del impacto medioambiental de las vacunas. Los profesionales podemos participar en esta reducción del impacto medioambiental principalmente aplicando políticas ecológicas. En el caso de las campañas de vacunación es esencial trabajar junto con las administraciones o los laboratorios para conseguir productos más eficientes que nos faciliten el trabajo y que también reduzcan la generación de residuos. Algunas de las medidas recogidas en el informe, como el uso de envases libres de plástico, podrían suponer un ahorro de hasta 92 toneladas de residuos.